Claudia, qué historia la de hoy y qué movilización de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía de la Ciudad de México, de los políticos de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, vámonos por partes, porque te acuerdas de las credenciales que mostramos anoche en este espacio, las credenciales que Ayoses y Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Una credencial de elector y una escolar. En un paraje, esto conocido como Las Minas, en las inmediaciones de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, pues hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aclaró que las dos personas propietarias de estas identificaciones no están desaparecidas y que además están vivas. Una de ellas es Laura Angélica Granados. Aclararon que hace un año le robaron su credencial y que por eso apareció un año después ahí, en ese predio. Sobre la credencial escolar de Álvaro López, la Fiscalía dijo que hablaron con sus papás y que el niño está bien. Muy probablemente su credencial se traspapeló en la basura, según dijo la Fiscalía. Si es así, qué bueno. Si es así, qué bueno. Pero lo que hoy llamó la atención, y lo decías hace unos instantes, fue el gran despliegue del gobierno de la Ciudad de México, cuando no pasó ni un día del hallazgo de restos en este predio. Hoy caminé en lo que Cecilia Flores describió como el encuentro con la muerte en Tláhuac. Un lugar donde habrían restos humanos, dijo ayer. De terror. En ese mismo punto, no había policía. No había policías, tampoco guardia nacional. No estuvo el ejército. El mismo operativo que vemos hoy, ¿viste ayer? No, hombre. Ayer andábamos solas. Ni siquiera una policía, la policía volteaban y nominaban y se iban. A las 11 con 7 de la mañana, llegó el encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, para decir que ya estaban investigando el hallazgo de Ceci Flores. ¿Te ofreció ayuda el secretario? Nadie. No, no, no. Apenas nos saludaron y nos pasaron para enfrente a hablar con el comisionado. Pero usted es bienvenida a recibir cualquier tipo de ayuda de quien sea. Sí. Mira, a nosotros, si los sicarios llegan y nos dejan una herramienta, la vamos a recibir. Así de fácil. En el lugar estaba Brian LeBarón, quien dijo, fue a ayudar a Ceci Flores en la búsqueda de los restos. El presidente dice que es político, pero él tuvo seis años casi ya para recibir a Ceci y no lo hizo. Entonces, si lo hubiera hecho, estuviéramos hablando de otra situación. Pero las pruebas están, no hay otros datos. Al lugar llegaron también las madres del colectivo, de madres buscadoras de la Ciudad de México. Y ellas no recibieron con solidaridad a Cecilia Flores. A simple vista, para nosotras son restos de fauna. Necesitó venir una madre de otro estado que se ha robado los reflectores. Y justo por eso todos ustedes están aquí, por ella. Ella es la protagonista. Si ella sigue haciendo esas prácticas inhumanas y jugando con el dolor de las familias, claro que vamos a proceder legalmente. ¿Por qué? ¿Por qué ella no puede venir a asegurar una situación que no es verídica? Madre buscadora de Sonora, tenemos un mes que pusimos esa publicación. Que íbamos a estar en la Ciudad de México y la única que me habló fue para prohibirme que viniera a buscar a México porque aquí no estaban mis desaparecidos. Que ellas buscaban muy bien con la fiscalía. Las malas noticias para Ceci Flores continuaron llegando. La versión de las madres buscadoras de la Ciudad de México fue respaldada más tarde en un mensaje conjunto de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Fiscalía Capitalina, quienes en menos de 24 horas del hallazgo determinaron que los restos sí eran de animales. Los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Así los desencuentros y así la rapidez con la que se movió la autoridad. Llegaron el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad, Ulises Lara, un amplio grupo de policías, guardias nacionales, soldados, dices también. Sí, ejército, el comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, en fin, se armó todo un operativo para, en cuestión de horas, concluir que los huesos hallados son de animales, particularmente de perros, pero no hay. Que no son restos humanos. ¿Qué hacían ahí dos credenciales de elector? ¿Qué hacía todo eso ahí? Bueno, eso no se aclara. ¿Qué pérdidas acción a alguien? Y, bueno, ¿qué dijo la señora? Ceci Flores sobre todo esto. Poco antes de que se informara esto, tuiteó este mensaje. He encontrado más de 2.700 cuerpos. Sé a qué huele la muerte. No necesitamos que estudien los huesos de los perros, de los gatos y lagartijas atoradas en un barranco que tiene 100 metros de profundidad. También dijo que sí encontraron, según ella, sí encontraron un crematorio clandestino. Pedimos a las autoridades que estudien las cenizas. Pedimos a organizaciones internacionales que se sumen para dar seguimiento a lo que pasa. Se debe ver de frente el problema. Hoy, por cierto, quien también habló fue Claudia Sheinbaum. Le preguntaron sobre este hallazgo y respondió textual. Hagan su interpretación. Su gran prueba eran unas credenciales y la fiscalía ya dijo que esas personas están en perfectas condiciones. Hagan su interpretación. Pero a ver, aquí también, y también el presidente López Obrador fue muy duro con la señora Flores. Aquí la pregunta es si era algo tan sencillo y elemental. Se trataba de huellas de animales. ¿Por qué esta respuesta tan rápida? ¿Por qué llegaron? ¿En qué otro momento, en qué otro hecho han aparecido así el secretario de Seguridad y el fiscal de la Ciudad de México? Más la persona responsable de búsqueda de personas. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Llegaron con esa velocidad. Y además, descalificación de Palacio Nacional. Descalificación de parte de la candidata presidencial de Morena. ¿Todo para qué? ¿Para decir que en la Ciudad de México no hay tiraderos de cadáveres? ¿Esa fue la intención? Gracias. Gracias.